¿Qué es el cuerpo físico? de Kundalini Yoga que son los que hacemos generalmente antes de empezar la clase de ejercicio de calentamiento para que mantengan su cuerpo flexible sobre todo la columna la columna es fundamental en nuestro cuerpo es la que sostiene toda la estructura del cuerpo por lo tanto debemos mantenerla siempre bien lubricada y bien flexible además dicen los orientales que la edad se mide por la flexibilidad de la columna así que mientras más flexibles somos se supone nos mantendremos o nos veremos más jóvenes así que los quiero invitar a esta serie de ejercicios muy fáciles cada ejercicio lo vamos a hacer durante dos minutos lo que lo hace bastante amigable para cualquier persona si no lo puedes hacer en esta postura que se llama postura fácil que a veces no es tan fácil lo puedes hacer sentado en una silla con los pies bien puestos sobre el piso las rodillas separadas y la espalda sin afirmarte en el respaldo de la silla bien, nosotros siempre antes de empezar cualquier práctica equilibramos nuestros hemisferios cerebrales a través de este mudra que se llama mudra de oración donde juntamos las palmas de las manos y las presionamos levemente y los pulgares estos pulgares los presionamos levemente también en el esternón todo esto es para equilibrar los hemisferios cerebrales y a través de esta leve presión en el esternón activar nuestra glándula timo y también tiene una relación con la glándula pineal entonces vamos a hacer este mudra y vamos a entonarnos cantando tres veces ONG NAMO GURU DEV NAMO ustedes síganme inhalen profundo cierra tus ojos exhalas por la nariz vuelves a inhalar exhalas y última vez inhalas muy profundo para entonar el Adi Mantra que es la conexión con tu propia sabiduría y con tu maestro interno inhala profundo ONG NAMO GURU DEV NAMO GURU DEV NAMO GURU DEV NAMO Inhala profundo exhala y relaja tus manos y vamos a empezar con estos ejercicios vas a tomarte de los empeines pones tus manos aquí en la mitad donde están tus empeines y comienzas a flectar tu columna inhalas adelante exhalas atrás ojos cerrados se los voy a mostrar de lado para que vean la flexión de la columna inhalas adelante lleva los hombros hacia atrás y exhalas cuando encorves la espalda entonces comenzamos manos en los tobillos pon los empeines ojos cerrados y comienza inhala potente adelante exhala atrás continúa mantén tus ojos cerrados que tu respiración sea potente poderosa a través de esta respiración estamos eliminando toxinas cuando pasamos mucho rato sentado la espalda se complica se contrae se contractura este ejercicio va a ayudar a que mantengas tu columna más flexible inhala y exhala por tu nariz continúa solo quedan 15 segundos inhala profundo adelante detén el movimiento exhala puedes estirar tus piernas hacia adelante para que tus rodillas descansen puedes girar tus tobillos hacia los lados al igual que tus manos y vuelves con tus piernas estiradas en realidad no vuelves a postura fácil sino que con tus piernas estiradas vas a llevar la pierna derecha a 45 grados no sé si se ve bien ahí a 45 grados tomando que esto son 90 grados 45 es al medio ¿verdad? y la pierna izquierda la vas a doblar y llevas la planta del pie contra el muslo de la pierna derecha vas entrelazar tus dedos sobre tu sobre tu cabeza estira estira la columna inhala y giras hacia la derecha y bajas manteniendo tu cabeza alineada con la espalda no bajes la cabeza así porque eso da la sensación que estás bajando mucho con la espalda y la verdad que lo único que estás haciendo es bajar con la cabeza y se dañan tus vértebras cervicales arriba entonces te vas a quedar ahí estirando con tus manos en el pie ahí si no alcanzas a los pies lo dejas en los tobillos o en las pantorrillas y ahí te quedas respirando largo y profundo inhalas por la nariz y exhalas por la nariz estirando desde la base de la columna hacia adelante mentalmente puedes repetir el mantra Sat al inhalar Nam al exhalar lo haces mentalmente ese mantra va a actuar como si fuera una escobita que va limpiando tus pensamientos va limpiando tu mente que va a actuar así y y y y y y y y siente como se va relajando la parte baja de tu columna y como en cada exhalación puedes bajar un poquito más solo 10 segundos más y terminamos inhala profundo exhala y sal de la postura vuelve a estirar tus piernas hacia adelante puedes hacer puños con tus manos y vas a golpear tu nervio siático para que se relaje y ahora vamos con la pierna izquierda a 45 grados y la derecha llevas la planta del pie contra la parte interna del muslo mismo ejercicio estira tus brazos sobre tu cabeza estira, estira, estira la columna inhala profundo giras a la izquierda y exhalando bajas hasta donde llegues y te quedas ahí respirando largo y profundo siente el estiramiento en la parte interna de tu pierna y en la parte baja de tu espalda observa observa como hay músculos que nunca ocupas que son los que estás sintiendo en este momento relaja tu cuerpo deja que tu cuerpo caiga con su mismo peso sobre tu pierna inhala profundo y exhala lento exhala lento exhala lento exhala lento 20 segundos más Inhala profundo Sal de la postura, exhalando y estira tus piernas nuevamente hacia adelante Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio pero con las dos piernas hacia adelante Entrelaza tus pulgares sobre tu cabeza, estira, estira la columna y exhalando bajas hasta donde llegues Vamos a estar dos minutitos también en esta postura Mantén tu cabeza alineada No la bajes, no la dejes caer porque vas a dañar tus cervicales Respira largo y profundo No, no la dejes caer Recuerda Inhala Sat y Exhala Nam Inhala profundo Y lentamente sal de la postura Vuelves a postura fácil Y vamos a hacer movimientos Sufi de cintura Vas a llevar tus manos sobre las rodillas Y vas a comenzar a girar la cintura Inhalas adelante Exhalas atrás Haz diez giros hacia un lado Vamos en el cuarto Y ahora cambia el sentido de giro hacia el otro lado Al centro de tener movimiento Inhala Y exhala Vamos a estirar los brazos Vas a tomar tu brazo Y los giras Y los sostienes con tu mano Y te quedas respirando Y te quedas respirando largo y profundo Observando los músculos que se están estirando En tu espalda En tu espalda Y vamos a cambiar de brazo Lo hacemos con el brazo izquierdo Que tu brazo quede paralelo al piso Y relaja Vamos a hacer movimientos de torso Giros de torso Vas a llevar tus brazos paralelos al piso Las palmas miran hacia arriba Las manos están rectas Y vas a llevar tus manos a los hombros El pulgar va a apuntar hacia atrás Es como que tomaras tus hombros con una pinza El pulgar está hacia atrás Y vas a girar Inhalas en la izquierda Exhalas derecha 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 y exhalas, o sea, perdón, inhalas en el izquierdo y exhalas en el derecho que sea un movimiento relajado, no lo hagas rápido porque si no va a perder el sentido el movimiento, el ejercicio inhalas, exhalas y continúas estos ejercicios van a ayudar a que se descontracture tu parte alta de la espalda que es donde se acumula toda la tensión del día, el estrés del trabajo, del encierro, de lo cotidiano de la casa, los niños todo eso se acumula aquí arriba en los hombros última vez, inhala izquierdo exhala derecho y centra tu cabeza vuelves a inhalar y exhala ahora vas a llevar el hombro derecho, el oído, la oreja derecha, hacia el hombro, como tratando de tocarla sin subir el hombro, sino aquí, ahí nomás y ahora lo llevas hacia el otro lado también este es un movimiento lento para que puedas dejar caer el peso de tu cabeza hacia el hombro y vuelves hazlo más o menos unas 4 o 5 veces en cada hombro siente como los músculos se tensan se estiran se estiran más que tensarse, se estiran y eso va a ayudar a que te relajes última vez inhala exhala senta tu cabeza y exhala ahora vamos a inhalar y vamos a subir los dos hombros hacia las orejas última vez, inhala exhala exhala vamos a dejar caer el mentón hacia el centro del pecho y vamos a comenzar a hacer giros con nuestra cabeza giros completos, pero en realidad no son tan completos quiero que observes primero vas a bajar el mentón hacia tu pecho y comienza a hacer el giro y cuando llegues al hombro estira, estira tu cabeza hacia arriba y la llevas al otro hombro y bajas en el fondo no es un giro hacia atrás porque con el giro hacia atrás puedes dañar las cervicales entonces el giro es del hombro estira hacia arriba y vas hacia el otro hombro y bajas comenzamos mentón al pecho y comienza inhalas cuando vas arriba exhalas abajo vamos a hacer 5 giros vamos a hacer 5 giros vamos a hacer 5 giros y aquí cambiamos hacia el otro lado hacemos 5 giros girando hacia el hombro derecho detén el movimiento cuando llegues abajo inhalas y lentamente vas alineando tu cabeza con tu espalda y exhalas y observas tu interior observa como algo ha cambiado dentro de ti aquí y lentamente abre los ojos y te dejo estos ejercicios para que los puedas hacer en la mañana o en la noche a la hora que tú quieras y sea como un regalito a tu cuerpo un bálsamo para tu espalda para las contracturas que puedas tener en tu en tu espalda alta y nos vemos en otro video Sat Nam que estén muy bien y y y y y y y